¡Suscríbete! 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 Que no es la tablet, ya saben que, pues anteriormente Pues no se puede decir que anteriormente, sino que Hace mucho, pues yo tenía una tablet muy mala Y todo eso, y pues, ahora ya no es la tablet O sea, ya es cosa del servidor Por primera vez, como les digo A ver, amigo Sabes, si tú quieres jugar Conmigo, pues yo voy a jugar más alto, o sea Por favor Queremos que no me tire A ver, es que los controles están Pésimos, pésimos, pésimos Para el PvP, uff, uff A ver, solamente falta Que me trolee, a ver Ahí andan pidiendo que si quieren ser mi novia Y todo eso, o sea, quieren ser mi novia Mierno, ok, se trabó o qué O sea, es que da unos Malditos tirones el servidor, pero como les digo Son cosas que, pues, no se pueden quitar O sea, ya es cosa de lo que viene siendo El servidor A ver, vamos a jugar por Spartan Spartan Adiós, 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 adiós Adiós, hasta la vista, baby A ver, vamos a ver Qué tal nos va, señores, ya Yo pienso que soy el primero que se la juega O creo que no Malditos, ya no me carguen el mapa Pero como les digo Ya es cosa de De lo que viene siendo la versión No es otra cosa que No sea, pues De la versión Como les digo Hay el error ese Que ya saben todos Que no nos da lo que viene siendo Las cosas Es que Es que no Hay un error Que no nos da No nos está gastando lo que viene siendo la vida Digo, la comida Lo cual está bastante mal Que es principalmente por Pokémon Y bueno, señores Quiero que no entro Más jugadores Por ahí no veo a nadie Creo que estas son las islas del Entre el centro y eso Ahí había uno Así que vamos a ir por él Ay, maldito sea Como pueden ver O sea, maldito sea Se me creció Y bueno, chicos Lamentablemente el servidor Pues me votó Como pueden ver O sea, no sé O sea, se creció en Minecraft Edition O sea, yo tengo la mejor suerte Siempre lo he dicho O sea, siempre tengo la mejor suerte O sea, siempre me va De la patada O sea, la verdad que Bueno, lamentablemente Es lo que pasa Y bueno, señores Simplemente les voy a enseñar Cómo se agregan los servidores Porque mucha gente Tiene la duda De cómo agregar los servidores Principalmente porque Es gente que va entrando A Minecraft Edition Y todo eso Así que, pues nada Les voy a enseñar muy rápidamente Cómo es que se agregan los servidores Simplemente lo que tienes que hacer Meterte en Minecraft Edition Nuevo Y aquí a un lado de avanzado Está una cruzita Y una flechita Y le tienes que dar Y poner la dirección Que estará en la descripción En este caso Como pueden ver Aquí está el server Que les está haciendo review Como pueden ver Es bln.ddns.net Eso es lo que van a poner aquí, señores Donde dice IP, dirección Que como les digo Estarán Y bueno, como les decía, señores La IP es eso Es simplemente Es bln.ddns.net Simplemente, pues Ustedes en la descripción Van a poner Van a buscar Ahí va a decir IP Del servidor Donde estamos ahorita Va a decir Va a decir IP Y va a estar la IP Que pues anteriormente Les había comentado Y pues ustedes simplemente La tienen que poner aquí Ya que pongan esto Simplemente lo que tienen que hacer Es ese apuerto Y cambiarlo El 2 que tenemos El 2 que tenemos al último Cambiarlo por un 3 Y pues ya simplemente Le ponen un nombre Que ustedes deseen En este caso Pues yo le pongo así O sea, siempre le pongo así Los servers O sea, no batallo Y como les digo Ya que pues pongan eso Pues simplemente Le van a añadir servidor Y ya van a tener Este increíble servidor Para poder jugar Como les digo La IP estará en la descripción Principalmente No la pongo Porque es imposible Que me la sepa O sea, bln.dns.net O sea, es que no Y como les digo Pues estará La IP en la descripción Yo sé que la mayoría De saber poner servidores Pero principalmente Es para darles una idea De cómo es que se ponen Así que bueno señores Eso sería todo La verdad que Se puede decir que Una partida Muy, muy fail Así que bueno señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben Apoya el video con su like No les cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Ya me despido Androides Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos